Se presentó al poder cantonal, al alcalde prensa de Río Corrán, esa fue la información, 42 casas afectadas y llegaremos a un número de 50 casas en el momento. No, hay de las diferentes parroquias, pero la parte más afectada del cantón Atacama es la parroquia de Tonsul. No, de momento hay familias que están todavía ahí, se están tratando, se está habilitando ya, vamos a trabajar en el tema de habilitar algún albergue también en el cantón de Atacama, estamos también queriendo trabajar desde el puente cantonal en el tema de lo que es las rutas de escape del cantón Atacama, los puntos seguros como el Peñón del Piscida, habilitarlo con lo que es todo, energía, agua potable, todo, exactamente, ante alguna eventualidad, tener claro a la ciudadanía, inclusive vamos a hacer este tema también de avisar comunicacionalmente a la ciudadanía para que ellos sepan dónde están las rutas de escape del cantón Atacama. Hay familias que están Trabajando con riesgo Viendo quiénes son las personas Que han sido afectadas en el 2016 Que no fueron atendidas por los gobiernos pasados Y quiénes realmente ahora han sido Afectadas en ese nuevo terremoto Porque al final no ha sido un simple temblor Un terremoto donde se está atendiendo Y hay bastante afectación en las leyes Nosotros ahorita estamos pasando la información A la señora gobernadora Por eso me he trasladado hoy aquí al Cantón de Esmeralda Justamente para pasarles la información Y poder ser atendidas a esas 42 familias A esas 42 casas del Cantón Atacami Muchas gracias Hasta el día más